Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sin duda Kawasaki se vuelve a superar con este nuevo modelo que mezcla todo lo retro con la tecnología más puntera. Os estoy hablando de esta nueva Kawasaki Z6.5 RS, que tiene un target de gente para los más jóvenes, para los más veteranos y para gente que utilizamos la moto día a día. ¿Por qué? Porque se puede utilizar con el A2. Es una moto muy manejable, especial para la ciudad, porque la conducción es muy cómoda. Además, para los amantes de las motos que llevamos muchos años ya rodando con ellas y no queremos una Z900, esta moto mezcla todo el estilo neo retro y nos va a encantar. Vamos a comenzar con el motor. Tiene un motor de 68 caballos, bicilíndrico en paralelo con 650 centímetros cúbicos. Además, es una moto muy ligera, tiene el manillar alto, la conducción es muy cómoda, es muy fácil de llegar al suelo, pero si aún así tienes algo de dificultad, el asiento se puede cambiar en cuestión de segundos. Vamos a ir ahora un poco a centrarnos más en lo que es su diseño. Lo primero que vamos a destacar es el faro al puro estilo retro de los años 70, con un faro full LED, seguido del instrumental que consta de dos pantallas circulares analógicas y una digital, también muy del estilo de los años 70. Si seguimos, pues nos vamos a encontrar con el depósito, un depósito también al estilo retro y muy importante es el color de esta moto porque no es un verde que podemos encontrar en toda la gama de Kawasaki, sino que es un verde como el que llevaba la moto de los años 70 R650 B1. Es exactamente el mismo color. Pasamos al asiento. Este asiento además se puede cambiar por un asiento más bajito, pero si os fijáis, la parte de atrás, el colín, es diferente. Es totalmente el estilo retro porque invoca al pico de Paco y no podemos olvidarnos de sus llantas de aluminio porque fijaros los radios que tienen al puro estilo de los 70. Y como no, en toda la gama Kawasaki nos viene el embrague anti rebote y este modelo pues no iba a ser menos. Sin duda, esta moto cuenta con un montón de accesorios como por ejemplo su escape a Krapobi. Y sin duda, uno de los accesorios que se puede cambiar en esta moto que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me parece lo más, es cambiarle la tipografía al depósito al estilo de los años 70. O sea, puedes poner la misma tipografía que tenía la moto de los 70, pero en la tuya nueva de este año. Como os he dicho en un comienzo, esta moto la podéis también coger todos los que habéis sacado el A2 recientemente. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Pues es muy fácil. Acudís al concesionario que tengáis más cercano de Kawasaki y pedís el kit para limitar la moto para el A2 y ya ellos os informan de cómo hacerlo. Es una moto que no pasa desapercibida como veis, pero yo siempre recomiendo que mejor que verla en vídeo o en foto vengáis al concesionario de Kawasaki más cercano y os subáis, rodéis con ella y la veáis directamente.